El momento de cambiar tu vida ha llegado. Una mujer de impacto, empresaria, esposa, madre y emprendedora, reconocida conferencista, coach, líder y empresaria a nivel mundial. Una de las latinas más influyentes en el área del desarrollo personal. Certificada en programación neurolingüística. Capacitación de alto rendimiento, finanzas, liderazgo, reingeniería en imagen pública y mucho más. Colabora activamente en programas de radio, televisión, revistas y medios electrónicos con enfoque a emprendimiento, éxito y liderazgo. Como CEO y fundadora de la empresa Mujer de Impacto, su principal objetivo es contribuir con tu liderazgo personal y profesional, ayudarte a crecer en tus negocios y aumentar los beneficios de tu empresa, dejando un impacto positivo y duradero en la sociedad. Con nueve años de experiencia en emprendimiento, esta mexicana inspira a su audiencia a elevar su conciencia y llevar sus vidas al próximo nivel. Una luz para la humanidad, permitiendo que cada persona descubra su propia grandeza. Con ustedes, Mónica Tapia.